Con la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Integral de Pensiones, los salvadoreños deberán recibir como mínimo 400 dólares y como máximo 3 mil dólares. Los empleadores deberán aportar un 1% más a las cuentas de los trabajadores y las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, recibirán un 0,9% menos de comisión. Con la eliminación de las pensiones VIP y la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, los diputados esperan brindar más estabilidad a los salvadoreños. Ningún salvadoreño podrá retirar el 25% de anticipo y tendrá que esperar hasta haber completado 25 años cotizados para jubilarse o cumplir con la edad de 55 años en el caso de las mujeres o 60 años para los hombres. La diputada Sueci Callejas recordó a los salvadoreños en su cuenta de Twitter el incremento generalizado en sus pensiones, entre ellos la mínima que será de 400 dólares ahora que la ley está vigente. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.